Ya me han dicho que el tiempo cura todo, pero es una mentira Que las penas las ahogue con las pedas, pero así no se le olvida Al contrario, entre más pedo más me acuerdo, y me embriago sola pensando en sus besos Sigo aquí extrañándole y extrañándole, diciéndome otra vez Corazón, corazón, hay que llorar por ella, ni el sabor de su boca se olvida con una botella Ay corazón, corazón no te olvides de ella Que la vida da vueltas quien sabe y de pronto regresa Y es que la verdad, no tengo dignidad, solo déjame extrañarte No pienso en escribirte ni llamarte, pa' ver si así corres a buscarme Y me dicen que me olvidé de este cuento, es porque no conocieron nuestra historia Aún en este tren donde me encuentro, ella es mi parada obligatoria Corazón, corazón, hay que llorar por ella, ni el sabor de su boca se olvida con una botella Ay corazón, corazón, no te olvides de ella Que la vida da vueltas quien sabe y de pronto regresa Pero qué vaina, qué vaina contigo, tú como si nada yo apenas sobrevivo Aquí estoy nadando contra corriente, no poder olvidar que feo se siente Corazón, 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 hay que llorar por ella, ni el sabor de su boca se olvida con una botella Ay corazón, corazón, no te olvides de ella Que la vida da vueltas quien sabe y de pronto regresa De pronto y regresa No te olvides de ella